Ante todo, quisiera decirle que en la Junta de Comunidad de San Francisco tuvimos una reunión con el director de LIDAN hace como un mes y medio, donde pusimos a disposición personal nuestra Junta, sabiendo que ahí él nos explicaba que estaba tratando de aumentar las cuadrillas, que eran muy insuficientes, como lo había recibido la institución, y le dijimos que estábamos a la orden con las cuadrillas nuestras para poder hacer un trabajo en conjunto, que se necesitaban que le avisáramos en los lugares donde había tubería rota, con mucho gusto podíamos hacer un trabajo en equipo para facilitar la acción. Él nos explicó que sí se habían roto tuberías más de lo normal, y era cierto, inclusive en este consejo se rompieron las tuberías, en la Junta de Comunidad de San Francisco también se rompieron las tuberías, y dijo que la producción había mejorado, la presión había mejorado. Ese era como punto uno para decirle que estamos a disposición de colaborar. Como punto dos, ese día fuimos con residentes de San Francisco preocupados por un tema que tiene que ver con muchas instituciones, pero también con el IDAM. El tema de las construcciones en San Francisco. El director nos explicó que no había suficiente producción para poder atender a nivel regional o el área central y San Miguelito y el este, y que por eso estaban construyendo la potabilizadora en el área de Gamboa. Sin embargo, cuando se incluyen planos de construcción a Ingeniería Municipal, eso tiene que ir a una oficina del IDAM también, en donde el funcionario del IDAM establece que el proyecto o el área goza de suficiente producción de agua o suficiente presión de agua, y en realidad eso no es cierto. Y nos ha pasado con varios proyectos en muchas áreas del corregimiento, donde la producción y la llegada del agua a las áreas, pues es insuficiente y no llega. Entonces, sí queremos, y nos explicó él que cuando ya se construyera la potabilizadora de Gamboa, ya ese problema iba a ser corregido. Pero, sabiendo que nosotros no debemos detener el progreso, sí lo tenemos que ordenar y que esto no afecte a los residentes del área. Yo le pido en lo sucesivo que hay que hablar o instruir a esos inspectores que vayan al campo. Es más, en el 2008 ya San Francisco había hecho un estudio de infraestructura y vialidad. Lo hizo la Junta Comunal con expertos y técnicos en la materia, y ya desde ese tiempo la presión del agua era insuficiente en muchas áreas del corregimiento, como San Sebastián y Paitilla. Y las construcciones han seguido, afectando a los vecinos que se quedan sin agua en las mañanas. Entonces, yo le digo eso, porque si bien hay muchos temas que el IDAM atiende, como el de la ruptura de tubería o la falta de agua en muchas áreas, este es otro problema que le estamos sumando a la ciudad. Y es que primero debemos terminar de construir la infraestructura para entonces pensar en levantar grandes edificaciones. Y que las edificaciones que se vayan a levantar se acorde con lo que pueda permitir la infraestructura en ese momento. y no tengamos entonces a funcionarios del IDAM firmando documentos en Ventanilla Única de Ingeniería Municipal, diciendo que todo está bien, pero cuando vas al campo, cuando ya está construido el edificio, ya poco se puede hacer, y entonces tenemos el problema de la falta de agua. Yo quería que usted anotase eso, señora subdirectora, para que podamos posteriormente reunirnos y ver este tema que es más complejo de lo que la gente piensa y es un problema real que viven los residentes del área de San Francisco Centro sobre todo. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.